En el CBT-51, el director general del plantel, Francisco Rivas Peraza, rindió un informe de los logros y avances que se obtuvieron durante el último ciclo escolar en la institución como parte de la octava jornada de rendición de cuentas y transparencia que impulsa el sistema de GETIS. Rivas Peraza, ante alumnos, padre de familia y empresarios, destacó que por sexto año consecutivo el CBT-51 logró ubicarse en el décimo lugar nacional en la prueba enlace, con un promedio de 9 en matemáticas y comprensión lectora. Somos, otra vez, por sexto año consecutivo, estamos entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en los resultados prueba enlace, con un 9.3 en matemáticas y un 9 de lectura expresional y escrita. Entonces esos resultados, pues es gracias a los maestros con los que contamos aquí, gracias al personal con que elabora aquí y es un resultado de todos, de padres, de familia, de alumnos y de la institución en sí. Asimismo resaltó que la institución logró mejorar talleres que le permiten brindar servicios de formación profesional técnica de calidad, además que ya es reconocida como una institución certificadora en Microsoft a empresas y comunidad escolar. Ya somos un plantel que podemos certificar, acreditar en lo que son las habilidades digitales como es Microsoft. Hay un convenio que tenemos con Microsoft y ya nuestros maestros están certificados porque ellos necesitan estar certificados para poder certificar tanto al sector productivo, al sector empresarial, a los alumnos, a los mismos alumnos de aquí del plantel y sobre todo pues a toda la comunidad de la institución. Gracias. 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 Gracias.